Algunas de las cosas que debe de estar consciente para no quedar atrapada emocionalmente en un fuego cruzado con un narcisista abusivo. Después de usar humor o sarcasmo para abusar verbalmente de ti, te dice que eres demasiado sensible y que no sabes reconocer o apreciar una broma. Incluso cuando la culpa es claramente suya, siempre buscan la manera de hacerte sentir culpable. Siempre tienen una excusa por todo lo malo que hacen y evitan caer en responsabilidades tanto como evitan que los piojos le caigan en la cabeza. Todas las conversaciones son sobre yo y cuando tú intentas decir algo sobre tus sentimientos o tus emociones, ellos voltean la mesa de la conversación y la convierten en yo. En esas situaciones, mi amiga, no te pongas a su nivel porque eso es exactamente lo que ellos quieren y créeme, no vale la pena. Ponle cabeza lo que es importante para ti porque te hará sentir mejor y te ayudará a mantener tu salud mental y tu salud emocional. Y crea y haz cumplir tus límites independientemente de quién sea esa persona. Hazle saber que no vas a permitir ese tipo de abuso verbal por más tiempo y si esa persona no quiere respetar tus límites, hazle saber, mi amiga, que siempre tienen la libertad y el camino abierto para salir de tu vida porque al final del día tú tienes la responsabilidad de proteger tu salud mental y tu salud emocional.